Eso para mí es un buen video. Soy Carlos para Triple C Games, despidiéndose. Bye. Hola, soy Carlos para Triple C Games y tenemos que ir rápido... ¡Oh! ¡China tu madre! Tenemos que ir rápido, se estrella contra la pared. En este momento, lo que necesitamos hacer ahorita es conseguir más información acerca de este carnaval. Lo que pasó el difícil pasado es que descubrimos muchas cosas y conseguimos magia. Y fallé dispararle el cuco. Juro por Dios, que jamás me había pasado eso. Pero, vamos a seguir con el video. Ahora que tengo magia, ¿qué tal si hacemos la primera batalla de... Link. Link. Vamos a controlar, todo lo que tienes que hacer para lanzarlo es lanzarle poco a la parte blanda de su arma. Y tal, creo que por... Creo que esta vez sí te voy a escuchar, ¿qué tienes que decir? Está bien, ahora sabemos dónde está Skorki. Vamos a ver dónde está el croc. Tal vez aprendemos algo. ¡Wow! ¡Mira el tiempo! No tenemos tres días. Bueno, técnicamente no, pero... Tenemos muchísimo tiempo. Sobre todo. Primero el coco. Luego el coco. Luego tendrán se estrellando con otras paredes. Bien, así que... ¿Dónde tenemos información? Vamos a ver... La residencia del alcalde. Ah, esto podría servir. El alcalde se abre a las 10. De las 10 a.m. a las 8 p.m. Llegamos un poco tarde. 4 horas tarde. Mientras tanto, ¿qué tal si exploramos Termina y vemos qué demones podemos hacer en este lugar? ¿Sabes, Talc? Es obvio que eres de esta región. ¿Qué te parece si nos das un poco de información? ¿O te voy a tener que preguntarle a un NPC random? Ok. Entiendo cómo la gente se prefiere sobre el navi. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Ey ho! ¡Ey ho! Parece que va a ser otro All Nighter para terminar. Ok. ¡Ey! ¡Aprendiz! ¿No te quedas ahí todo el día mirando el cielo? Link. Link es un keyboard. Se ha hecho más grande otra vez. Esto es malo. Se ha hecho más grande. ¿Te refieres a...? Eso. No se ve tan grande. O sea, sí tienes una luna bastante llena y está bastante fea, pero no está tan grande. ¡Oh! Siento más amenazas sobre esa estrella roja que está sobrevolando el cielo. Mira nada más. Podrías dejar de moverte tanto y estar bastante envejado. No, no puedo. 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 No puedo. Así que... Así que estos hombres musculosos enormes son... No son de nada de ayuda. No, no puedo. Tal vez... ¿Un cartel? ¡Olé! Encontraron soldados para proteger la paz y la justicia. Vengo con nosotros. Crab Securer Vincent. Este poser duele a la vista. La colección de cobardes. Lack of food. Ok. Supongo que proteger la paz... ¡Shit! ¡Fucking God! Supongo que proteger la paz en término es algo mal visto. Ok. Cada quien. Cada quien su cosa. A un Bomberman. Y... ¿Tú sabes algo sobre el carnaval? Hey, pequeño chico. ¿Te gustaría depositar algunas rupias? Ahora todas las personas piensan sobre el dinero. No depositan nada. ¡Nada! Por un tiempo limitado te daré una oferta especial basada en cuántos deposites. Por ejemplo, si depositas 200 rupias tendrás un item que podrá dejarte mantener muchas rupias. Me gustan los regalos, así que... Creo que daré 70 rupias. ¿En serio? Eso es mucho, mucho, mucho. Así que, pequeño niño, ¿cuál es tu nombre? Link, eh. Entendido. Entonces no olvidaré que depositaste y te pondré una estampa especial. Relájate. No te dejará marcas o va a doler. ¡Auch! Ahora, ya que te conozco, a ver dónde estás. 70 rupias de ti, bueno, tengo ese dinero de ti, vuelve cuando quieras. Así que, eh, es el banco. Es una mecánica que te permite guardar dinero, si lo deseas. Y de hecho, podía haber mostrado algo esta noche. Creo que solo pasa esta noche, no estoy seguro. Obviamente solo pasa esta noche que estoy pensando. Pero ya se me pasó la hora. Ups, ni modo, no tengo que llorar. Lo mostraré en otro mundo. Ah, claro, estaba hablando sobre el banco. Puedes depositar más rupias, además de las 99 que puedes cargar. Ah, no hay trámites bancarios en Termina, así que no puedes hacer gastos de más de 99 rupias. Suena un poco inútil, pero cariño, me quieren depositar 200 rupias. Les conviene. Bueno, no he encontrado más información, así que... Hey, cállense. Tengo que cerrarlo. Y, wow, what the fuck. ¿Viene eso? ¿Cómo puedo tirarla con un moco? Cuando la pantalla sea más chiquita, pasa esto. Y mañana del segundo día, 48 horas quedan. Así que quedamos en buscar la información, ya que a las dos horas podemos sacar el café. Pero antes que hacer cualquier cosa... Ah, por cierto, la música cambia un poco. Esta música me gusta. Esta versión. Bien, antes de hacer cualquier cosa... Volvemos. Oh, shit, no. Sí. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Asi. No, Pimérez. Sí. No, Pimérez. De adentro, de afuera, hacia adentro, poco a poco ¡Noooo! ¡Jodan! ¡Sí! Necesito más rubiadas, porque puse todas en el banco Necesito más rubiadas, métete Necesito más rubiadas, ¡ahhh! Como pueden notar, eso no es nada fácil Y miren, empezó a llorar en Kuatán Very, very nice Bien, ya son las 8, así que antes de volver a intentar el desafío de Kuatán ¿Qué les parece si vamos a la oficina del Calden? Ahora a las 10 y termino a las 8, tengo que ir Bueno, el lock tiene esteroides, así que no tardará nada Pero era más suyo Lauren No solamente solo help us sino también Lo que es el machine ... es el chico nu 9 9 y media ¿Veas? ¡Das! No estoyeti Está sin mucho esperar Es increíble, con lo rápido que fue el primer día. Nunca fue rápido. ¡Diez! Bienvenido, ¿tienes un asunto? El cuarto de la izquierda es el cuarto del alcalde, el cuarto de la derecha... Están teniendo una punta así, ahí creo. El cuarto de la derecha es un cuarto para madama o roma. Bien, vamos con el alcalde. El tipo que manda, seguro nos dirá el alcalde. Además, la mayoría de las personas de la ciudad ya se fueron de la ciudad. Ya tomaron refugio. Sin esperar las órdenes del alcalde. Solo las personas públicas y los sirvientes del comité se han quedado. Señor alcalde, por favor, tírenos del comité que vacunen la ciudad. Bueno. Ustedes cobardes, de hecho, ¿creen que la luna se va a caer? La gente como diría está nada más confundida y se crearon un pánico. Es ridículo. Es una ridiculatería. Los soldados deberían de prevenir el pánico, pero en vez de que salgamos afuera de la ciudad donde está el peligro. ¿Quieres saber la respuesta? La respuesta es el carnaval y no debería de ser cancelado. No sé si, señor alcalde. Bueno. ¿Estás hablando de serio, Muda? Parece que la gran pieza de roca que está arriba de nosotros no ha visitado tu ojo. Cada año hay más turistas en la ciudad. Entonces, ¿por qué la ciudad está vacía? Claro, es el trabajo de la operación del carnaval, pero la gente no está aquí. No tragas a los soldados a esto. Si los soldados desean correr, entonces vincen. Entonces están bien. Nosotros nos mantenemos en la televisión. El carnaval será un suceso sin o con o sin ayuda de la ciudad. Madame Luna, seguro diría lo mismo. ¿No crees el carnaval? ¿Podríamos no meter a mi esposa en esto? Bueno, vemos que ya es cierta controversia. Y aunque no venimos la fecha externa del carnaval, sabemos que será pronto. Bien, ¿qué estás haciendo? Bien, que hoy tienes algo mal. Hoy tienes algo terrible. Sabemos que será pronto, ya que están planeando una evacuación por la luna. Y luego, sin creer que está tan grande como para ser. ¿Dónde está? ¡Oh, shit! Tal vez tengan un problema, Trina. ¡Bien! Antes que nada. Bien, bien. Eso es todo. Bien, ahora con 24 rupias. 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 Dos intentos. Hagamos. Atrás. Un noquice, como el anterior. este para mí es el más difícil no me gusta para nada 3 ok, ya casi tengo todo una más y cruzamos caminos ok, ya han salido Ok Creo que sería recomendable iniciar por allá Oh dios mío, soy el más inteligente Tengo hasta las 6 para hacer esto, entonces me estoy empezando a preocupar Que no sea capaz de lograrlo, eso sería lo peor Oh dios mío, esta foto se acercó la otra vez porque la cagué Y este reloj sigue en esteroides, no me va a esperar Ay mira, ¿qué está pasando? Oh dios mío, el tiempo es esencial, me estoy cagando, cabrón Ok, vamos Al menos ahora se va a hacer algo, no hay siap Por la izquierda 3-4, básicamente tengo los intentos y luego los de las 3 rubias de ahí O tal vez sea solo uno Sea como sea, esto será interesante Como dios estos malditos juegos de mierda Si, si, si Ok, por favor No creo que me puedan correr Una vez que el juego inicio Game must start, voy a esperar la rubia Voy a esperarlo Sea como sea, yo tengo un intento Si, si, cuando llegue el juego en el juego Oh dios, si, si, si Y si, 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 si En el juego en el juego en el juego en el juego Ok, una rubia Realmente quiero esa de 5 Tengo otra oportunidad Otro intento Venga, dime que sí Ok, último intento De seguro Por favor, por favor Un poco de buena suerte No voy a esperar la rueda de su mundo Venga, un poco De buena suerte No estoy pidiendo mucho Solo una pizca de buena suerte Oh my fucking shit lord Fuckin' shit Apúrate Zul Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate Por un segundo pensé que fui demasiado lejos Fuiste demasiado lejos Maldito concepto Cuando mataste a Krill Pichy Vegata Prisa Curiosamente Vegata nunca Ok, último Ok, último Un segundo pensé que fui demasiado lejos Oh my god No hay 20 minutos de eso, ¿verdad? No hay 20 minutos de eso, ¿verdad? No hay 20 minutos de eso, nada más haciendo Tiki Bueno Creo que Aquí voy a acabar el video Déjenme llegar a una Así Una organización más bonita Como aquí Bueno En este episodio Descubrimos que el carnaval se acerca Que de hecho creo que Esa es una preparación para No Pichy perro Pausa, recuerda Pausa Eh, saben que Aún tengo suficiente tiempo Esta torre creo que Se va a construir Para conectar Hacia Allá La entrada Donde puedo ver una pieza de corazón Nada más Prestandome a distancia Así que Wow Esa cosa creció, ¿verdad? Shit Así que Voy a acabar el episodio aquí Soy Carlos para Triple C Games Despidiéndose Y Oh Dios mío Debían de estar agradecidos De la hermosa demostración que di Ahí En el En el En el juego de los Scrubs Fue bellísimo Bye Eso para mí Es un Buen video Soy Carlos para Triple C Games Despidiéndose Bye Hola Soy Carlos para Triple C Games Y tenemos que ir rápido ¡Oh! ¡China tu madre! Tenemos que ir rápido Es estrella contra la pared Ah En este momento Lo que necesitamos hacer ahorita Es conseguir más información Acerca de este carnaval Y lo que pasó Lo que hiciera pasado Es que descubrimos muchas cosas Y conseguimos magia Y Fallé dispararle el cuco Juro por Dios Jamás me había pasado eso Ok Entiendo como la gente Se prefiere Por sobre nadie Ay 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 Gordo 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 Hey ho Hey ho Parece que Va a ser otro All nighter Para terminar Ok Hey aprendiz No te quedas ahí Todo el día Mirando al cielo Link 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 es un keyboard Se ha hecho Pero Vamos a seguir con el video Ahora que tengo magia ¿Qué tal si hacemos La primera batalla De Link Link Nos controla Todo lo que tienes que hacer Para lanzarlo Es lanzarle Moco A la parte blanda Y tal Creo que Esta vez Si te voy a escuchar ¿Qué tienes que decir? Está bien Ahora sabemos Donde está Skorki Vamos a ver Donde está el croc Tal vez aprendemos algo Wow Mira el tiempo No tenemos tres días Bueno Técnicamente no Pero Tenemos muchísimo tiempo Eso Primero el coco Luego el coco Luego tendrás estrellando Otras paredes Bien Así que ¿Dónde tenemos información? Vamos a ver La residencia del alcalde Ah Esto podría servir El alcalde Se abre a las 10 De las 10 am A las 8 pm Llegamos un poco tarde 4 horas tarde Mientras tanto ¿Qué tal si Extrubamos Termina Vemos ¿Qué vemos Podemos hacer En este lugar? ¿Sabes Talc? Es obvio Que eres de esta región ¿Qué te parece Si nos das un poco De información? Te voy a tener Que preguntarle A un NFC random ¿Qué?